Vamos con el último sprint. A ver, de la WordCamp ya no queda nada. Tres ponencias de alta calidad, además, para que mantenernos despiertos, mantenernos activos. Por si acaso hay alguien que está pensando en irse un poquito antes, os recuerdo que, por una parte, cosas que me estáis preguntando, todos los vídeos que estamos grabando en ambos tracks, el track A se está emitiendo en streaming por Internet, el track B se está siendo grabado, todo va a ser visible a través de wordpress.tv, que es la plataforma donde colgamos todos los vídeos de todas las WordCamps. En unos días entráis allí, hay un buscador arriba a la derecha, escribís WordCamp Irún, y estarán todas las ponencias acompañadas de todas las diapositivas que se han utilizado. En segundo lugar, cuando acabe la última ponencia aquí, no se acaba la WordCamp, la WordCamp sigue. Vamos a ir al lugar que viene especificado en las tarjetitas que tenéis con la consumición extra y a las nueve y media de la noche vamos a preparar una cena ligera, unos bocadillos de chistorra y unos refrescos y unas cervezas, ¿vale? Para continuar la fiesta y estar ahí un rato, es un bar, lo he comentado a la mañana, privado, en la sociedad EKT, en Irún, en el centro, a diez minutos andando de aquí. Salís, os da un poquito el aire, tomáis alguna terraza y a cenar. Y mañana, insisto, tenemos el contribuidor de ahí, cualquiera que se vaya hoy que sepa que mañana es el día en el que aprendemos a colaborar con Wordpress, aprendemos a hacer Wordpress más grande. Y ahora, vamos con Fran. Fran Murillo es un profesional del posicionamiento web. Ha trabajado en la agencia SEO.com, donde ha estado representando o ayudando en el posicionamiento a marcas tan conocidas como Gallina Blanca. Y ahora está como docente, como formador en Mondragonics y la Tatea. Así que, una de las cosas que creo que más interesantes cuando presentó su ponencia, se presentó la candidatura a su ponencia, es que va a hablar de casos prácticos. Y esto es muy valioso, porque no es habitual, aunque hay muchas presentaciones y muchos SEOs que dicen lo que hacen, no es muy habitual ver ejemplos prácticos de lo que hacen con su trabajo, porque es realmente difícil. Y pues hoy vamos a tener la suerte de poder disfrutar de ello. Así que os dejo con Fran Murillo. Bueno chicos, ¿se me escucha bien? Ahora mejor. Pues nada, lo dicho. Hoy vamos a hablar entonces de casos de éxito, siempre lo remarco, para que no se creen falsas expectativas. Así que aquí tenéis mi Twitter, por si alguno quiere. He visto que habéis estado muy activos por la mañana en Twitter, he estado siguiéndoos. Así que nada, por si alguno quiere comentar algo. Y luego quería, bueno, ayer estuve con Cristina, Noelle y demás profesionales, que también les ha tocado dar una charla, y me decían, pues impresiona, impresiona con mucha gente. Y decía, pero si, yo doy clase, ¿por qué me voy a impresionar? Pero la verdad que sí, sois un montón, así que nada, a ser buenos, por fa. ¿Vale? Venga. Bueno, hoy vamos a hablar de una receta de SEO. Hoy os voy a dar los ingredientes, los materiales que vais a necesitar, y varios ejemplos, fotos bonitas, de comida bonita, ¿vale? De esta que tanto nos gustan los foodies, para que la podáis replicar, ¿vale? En vuestra casa, o en la de los amigos, ¿vale? Así que nada, lo primero es presentarme. Como bien ha dicho Pablo, he trabajado en SEO.com, ¿vale? Una agencia de posicionamiento web de Barcelona, en la que, bueno, trabajamos con Gallina Blanca, Andorra, Intermundial, Ulavox. ¿Vale? Marcas conocidas. Y ahora, bueno, ahora de vuelta, vuelta a casa, ¿vale? Tolosarra como nadie, ¿vale? Mondragón Universitatia. Listo, ya no os aburro más, empezamos. Vale, Internet es un campo de batalla. Seguramente los que tenéis proyectos lo sabréis. Os habréis enfrentado a un montón de competencias, os habréis visto en nichos competidos, menos competidos, ¿vale? Pero siempre hay una pelea ahí constante, ¿no? ¿Vale? Por poner un ejemplo. Todos pelean por atención, ¿vale? Y por cada segundo se crean, bueno, no vamos a leerlos todos, ¿vale? Pero 70 dominios nuevos, 278.000 tweets, 2 millones de búsquedas en Google, 347 posts en WordPress, ¿vale? Así que suena un campo de batalla bastante bestia. ¿Vale? Así que nada, hoy vamos a hablar de la receta especial, sencilla pero eficaz, como la pizza. Me encanta la pizza. ¿Vale? ¿Cuáles son los ingredientes? Os preguntaréis. Por un lado, la autoridad de la página web, ¿vale? Luego no os preocupéis porque vamos a ir desgranándonos con casos prácticos, ¿vale? Con casos concretos. Contenido de calidad, contenidos clasterizados, marketing de atracción y la velocidad de la página web. Aunque ya veréis que el ejemplo de velocidad mío no es el más adecuado, pero bueno, no es lo importante. ¿Vale? Por supuesto, también vamos a necesitar material. Cualquier cocinero tiene que tener material de calidad. ¿Vale? En este caso, mucha paciencia, el SEO no es rápido. Y aunque veáis que en este caso sí que ha sido bastante, relativamente rápido, no quiero que os quedéis con eso. ¿Vale? A la sección de la ponencia. Creatividad. ¿Vale? Veréis en un caso concreto que hay que ser creativo. Estrategia, una estrategia definida desde el principio hasta el final. Y los objetivos, ¿no? Lo que queremos conseguir realmente con nuestra estrategia. ¿Vale? Y por último, nada, avisaros que no necesitáis ser SEO técnico. ¿Vale? Como veréis, lo que he hecho aquí se puede replicar. De hecho, bueno, luego hablaremos de costes y demás, de costes económicos, que siempre interesa también. Así que nada, vamos al barro. ¿Vale? En primer lugar os voy a hablar de un e-commerce. Un e-commerce pequeño, sencillo, feo, ¿por qué no decirlo? ¿Vale? Porque como siempre digo, no soy diseñador web, soy SEO, así que mis webs siempre son feas. O por lo menos simples, como me gusta llamarlas a mí, con cariño. ¿Vale? En este caso, rosaeterna.online. Se trata de un e-commerce de flores preservadas. ¿Vale? ¿Las conocéis? Son unas flores naturales que duran entre 3, 4 años, 5, ¿vale? En perfecto estado. Así que, ya sabéis, San Valentín, todo esto queda genial. No, es broma. Vale, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El proyecto empezó el 26 de enero, ¿vale? En la posición 181. Y tal y como se puede ver aquí, cogió top 10, pues aproximadamente, bueno, a finales de febrero, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, estamos hablando de que, bueno, ha sido aproximadamente un mes. Luego ya, por supuesto, ha seguido para arriba, para más keywords y demás. Pero bueno, para que tengáis un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis las búsquedas de, las búsquedas, ¿no? Comprar rosaeterna, rosaeterna, rosas preservadas. Las búsquedas que nos da Google, ¿vale? Para que veáis que no es ni un nicho enorme, ni es un nicho micro nicho, ¿vale? Es una, un nicho medio, ¿vale? Por así decirlo. Vale, ¿eso vende? Lo que siempre me dicen, ¿no? La rosa, súper bonita idea, tal, pero ¿eso se vende? Vale, bueno, pues para que se vea, ¿no? Para que se vea más que nada para, más que para jactarme, ¿vale? Porque no son 150.000 billones de euros, ¿vale? Pero me gusta mostrar, bueno, me gusta mostrar esta captura, ¿vale? Porque aquí se ve, ¿no? En los últimos días, pues se han ido haciendo ventas regulares, ¿vale? Lo cual quiere decir que es un nicho que es competido y es rentable, ¿vale? Así que bueno, para que lo tengáis en cuenta. Vale, empezamos con los puntos. El primero, autoridad, ¿vale? La autoridad se mide en base a los enlaces que tiene una web, ¿vale? Cuanta más fuerza tenga, cuantos más enlaces estén apuntando y más calidad tengan estos enlaces, más potente va a ser. ¿Vale? En este punto veis que esta web cuenta a día de hoy, bueno, a día de ayer, ¿vale? Con 24 dominios de referencia. Esto quiere decir que hay 24 páginas apuntando a mi dominio, ¿vale? Sea la página, la URL, a la que sea, a mi dominio. ¿Vale? Así que aquí veis que no es tampoco gran cosa. No es un bombazo. ¿Vale? ¿Qué he tenido en cuenta para que el punto de autoridad me haya salido bien? Por un lado, calidad antes que cantidad. ¿Qué cantidad? Exacto. ¿Vale? No, como veis, 24 dominios no son un montón, pero sí que me he centrado en conseguir dominios que de verdad me puedan aportar valor. ¿Vale? ¿Y cómo se mide esto? Bueno, pues por un lado, la mayor parte son temáticas relacionadas. ¿Vale? Si alguno tiene la herramienta HRF o alguna herramienta de pago de este tipo, podrá ver los dominios porque esto es abierto. Así que veréis que no miento, ¿no? Temáticas relacionadas. ¿Vale? Varidad de todo. De anchor text, de tipo de enlace. Una web no cuela. ¿Vale? A Google no le cuela que una web tenga todos los enlaces de periódicos, todos sean enlaces de calidad, todos te enlacen con el mismo nombre. ¿Vale? A mí que me interesa Rosa Eterna, ¿no? Me interesa posicionar por Rosa Eterna. Entonces, sonaría un poco falso, ¿no? Sonaría un poco manipulado el hecho de que todos me enlazasen con el ancho Rosa Eterna. ¿Vale? Entonces, darle variedad. ¿Vale? Contenido de la reseña que sea de calidad. Son muchos los compañeros que se dedican al SEO que a la hora de comprar enlaces, a la hora de comprar post patrocinados, les importa una mierda, ¿puedo decir mierda? Les importa una mierda el contenido que hagan, ¿no? Es decir, lo que buscan es tener el enlace y ya está. No, no tiene ningún sentido. Acordaos de que el mejor enlace que tienes, el mejor enlace que se puede comprar, es el que ya está por encima de ti. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, y es un caso real, puedo comprarle un enlace, digamos que quiero posicionar por Rosa Eterna. ¿Vale? Y si yo puedo sacar un enlace del que actualmente está primero para Rosa Eterna, ese es el mejor enlace. Me da igual que sea web, no tenga autoridad, que tenga un montón de autoridad, me da igual. ¿Vale? Ese será el mejor enlace. Así que, back to roots. ¿Vale? Volvemos al origen y hagamos lean building con sentido común. ¿Vale? Autoridad. Contenido de calidad. ¿Qué busca Google? Google es un buscador que tiene un montón, un montón, un montón de billones de páginas web. ¿Vale? Y su objetivo es dar al usuario lo que está buscando. Ni más ni menos. No metamos otro tipo de objetivos. ¿Vale? Así que, os pongo, os hago la siguiente pregunta. ¿Dónde os tomaríais un café? ¿En una cafetería así vintage, bonita, rollo elegante? ¿Vale? De esta que tanto nos gustan. ¿O en Ikea? En Ikea. Muy bien. Me has roto la presentación. Adiós. No. Me explico. Al fin y al cabo, Ikea es una marca conocida. ¿Vale? Es una marca que todos conocemos. Pero no es conocida por hacer café. No se dedican exclusivamente a hacer café. ¿Me explico? Aquí lo que quiero decir en este punto es que el SEO consiste en crear, en hacer entender a Google y al usuario, por supuesto, que tu página web es la más adecuada para un cierto tipo de búsqueda. ¿Vale? Entonces, yo lo que busco con este tipo de página, por ejemplo, Rosa Eterna, es convertirme en referente para flores preservadas. ¿Vale? Para que cualquier cosa que yo quiera, cualquier producto que yo quiera crear en torno a estas rosas, yo aparezca el primero. Porque Google ya sabe que soy el mejor. ¿Vale? Y esto es lo que quiero que creéis vosotros mismos para vuestros proyectos. ¿Vale? Así que, por eso, Google prefiere mi web. Aquí veis que está Amazon, veis que están, bueno, diferentes floristerías, diferentes webs de regalos que son mucho más potentes que yo. ¿Vale? Estos son Ikea y yo soy una cafetería de Tolosa. ¿Vale? Pero, menos él, todos tomaríais el café en Tolosa, no en la cafetería. ¿Vale? Clusters, clusters de contenido. Según la SEO RAE, ¿vale? Que me lo he inventado totalmente, es un grupo de contenidos relacionados que ayudan a posicionar una palabra clave principal. ¿Vale? Es decir, yo tengo un artículo que quiero posicionar y estos clusters me apoyan para posicionar esa categoría. ¿Vale? Si os habéis quedado locos, no os preocupéis porque ahora lo voy a explicar mejor. ¿Vale? Digamos que estamos buscando diccionario SEO, diccionario, estamos buscando lista de dinosaurios, estamos buscando, yo que sé, cualquier cosa que sea muy amplia. ¿Vale? ¿Qué os respondería mejor? Y no me troleéis. ¿Qué os respondería mejor? Un post con todas las palabras del diccionario, ¿vale? En el que tengáis que hacer scroll, tengáis que navegar entre 150.000 millones de palabras. ¿Vale? O un cluster, ¿vale? Que sería algo así como una especie de directorio en el que tengas enlaces hacia las páginas que tú quieres, hacia las palabras que tú, bueno, las palabras del diccionario. Tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que tratemos de posicionar una keyword tan amplia en un solo post. ¿Vale? Entonces, esto conviene mucho, ¿no? Conviene mucho tener este tipo, bueno, esta idea, ¿vale? A la hora de posicionar vuestros contenidos. Porque estos artículos relacionados, estos artículos que también apoyan a la palabra clave principal, la van a hacer subir. ¿Vale? Al fin y al cabo, como os he dicho, mi objetivo es posicionar mi web para todo lo que tenga que ver con Rosa Eterna. Y eso no lo puedo posicionar en una sola página. ¿Vale? Así que mi web, al fin y al cabo, no es más que un cluster, un cluster de contenidos, es una agrupación. ¿Vale? Perfecto. Hasta aquí Rosa Eterna. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de una agencia de contenidos que creé hace, bueno, hace ya tiempo. Yo creo que hace tiempo ya. ¿Vale? Redacta.me. No me digáis que el nombre no es original. Es súper bonito. ¿No? O al menos así me lo parece a mí. Redactame. ¿Vale? Vamos a ver dos casos. WPO. Esta captura es de ayer. ¿Vale? Como veis, el tiempo de carga es malísimo. Si hay algún WPO, alguien experto en desarrollo WordPress sabrá que es un tiempo de carga malo. ¿Vale? Y más para el tamaño de página que tengo. Porque no estamos hablando de una web de bodas, no estamos hablando de una web que necesita ser muy visual. ¿Vale? Estamos hablando de una web que al fin y al cabo es contenido. ¿Vale? No obstante, tengo que decir, ¿vale? Porque me gusta reconocer los aciertos y los fracasos. ¿Vale? En este caso, la he puesto como ejemplo por el siguiente punto. ¿Vale? Pero también quería hacer que vieseis que si, bueno, que el hecho de que mi WPO, mi velocidad de la web haya ido empeorando, ha hecho que también vaya perdiendo posiciones en Google. ¿Vale? Porque si yo hubiese hecho esta ponencia cuando envié la petición de hacer la ponencia, ¿vale? Si la hubiese dicho ese mismo día, yo aparecería segundo o incluso primero para agencia de contenidos y agencia de marketing de contenidos. Hoy, si me buscáis, no me vais a encontrar en la primera página. ¿Vale? Me encontraréis en la segunda. Pero quiero resaltar la importancia del WPO. ¿Vale? Optimizar vuestra web es casi lo más importante. Hoy en día nadie va a esperaros eternamente hasta que cargue vuestra web. ¿Vale? Así que quiero que esto también lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Y por último vamos a hablar de inbound. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el inbound marketing? ¿Vale? Esto de, bueno, este invento nuevo, ¿vale? Que se ha creado, nuevo entre comillas, que se ha creado de dar valor y demás al cliente en lugar de quitárselo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? El marketing de distracción actualmente no tiene sentido en la mayor parte de sectores. ¿A qué me refiero? Seguramente esta semana habréis recibido una maravillosa llamada de Vodafone en la que os han ofrecido, bueno, Vodafone, Orange, cualquier agencia, cualquier empresa de teléfonos. ¿Vale? Habréis recibido una llamada súper interesante en la que habéis tenido la oportunidad de hablar con un operador que os va a ofrecer la mejor tarifa. ¿Cierto, verdad? Y justo en el momento en el que vosotros queríais que os llamase. No os pilla conduciendo, no os pilla viendo una serie, os pilla en el mejor momento, ¿verdad? Seguramente no. ¿Vale? El marketing de la interrupción, al fin y al cabo, tiene que ir desapareciendo, ¿no? Tiene que ir desapareciendo por lo menos en ciertos sectores. ¿Vale? Porque no aporta valor. Y de hecho sus cifras de conversión son bastante más bajas. ¿Vale? Entonces, por esto, la antítesis de este tipo de marketing de interrupción sería el inbound. ¿Vale? El marketing de la atracción. Del yo te doy y luego tú ya me comprarás si quieres. ¿Vale? Así que bueno, como os decía, creé una agencia de contenidos. ¿Vale? ¿Cuál fue el primer paso? Como SEO, lo primero que tengo que ver es si tiene demanda. ¿Vale? En este caso, ¿qué os parecen estas cifras? Es para España. Agencia de contenidos, 110 búsquedas mensuales. Agencia de marketing contenidos, 90 búsquedas mensuales. Y agencia de contenidos digitales, 10 búsquedas mensuales. ¿Os parece un nicho rentable? Sí, no. No. Seguramente no. ¿Vale? Entonces, esto puede ser, puedes tomártelo de dos formas, ¿no? En el sentido de, bueno, son pocos, pero voy a entender que cada uno de ellos me va a contratar un montón de textos. Y me va a forrar. ¿Vale? Que es una forma de entenderlo. Y es una forma muy optimista y puede que ha acertado. ¿Vale? O por otro, decir, bueno, este nicho, no. No, vamos a por otro nicho, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo lo que hice fue salirme un poco por la tangente. ¿Vale? Yo, viendo que esto tiene mala pinta, video, esto no me cuadra, ¿vale? Salté a las marcas. ¿Vale? ¿Conocéis Textbroker? ¿Conocéis Lowpost? ¿Os suenan? ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver que las búsquedas ya cambian, ¿no? Cada mes buscan a Textbroker 2.400 personas, bueno, veces, dígamoslo. A Lowpost 4.400, Textbroker Opiniones 140 y Lowpost Opiniones otras 140. ¿Vale? Esto ya empieza a cambiar, ¿no? Puede sonar más interesante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice yo? Creé dos artículos. ¿Vale? Uno para, bueno, para posicionar por la palabra Textbroker, que aquí veis que en este caso está tercero, ¿vale? Y otro para Lowpost, que en este caso Lowpost se me está complicando un poquillo más, pero bueno, Lowpost Opiniones sí que está 4, ¿vale? El punto 4, o sea, el número 4. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo sé que aquí cada mes hay, bueno, pues unas 7.000 casi, bueno, unas 7.000, ¿no? No era el mejor de mates de clase, pero bueno, calculo que así, a ojo, unas 7.000 personas que están buscando, están preguntando por una agencia de marketing de contenidos, ¿vale? Entonces, este tipo de artículos en los que yo hablo de ellas, ¿vale? Puede resultar un poco burdo, porque, jo, no va a hablar bien tu competencia, no, no, tu competencia no va a hablar bien de ti, ¿vale? Pero, ¿por qué creo estos artículos? Bueno, principalmente porque los demás compañeros bloggers que están hablando sobre ellos no dan buenas opiniones. Y cuando no dan buenas opiniones, seguramente lo habréis visto, cuando hay una mala opinión, vuelves a buscar otra más, porque tú estás convencido de que quieres ese producto. ¿No os ha pasado? ¿Alguien ha buscado alguna vez el PES Reyect? ¿Sabéis lo que es? Hola. El Matabichos, ¿vale? El Matabichos de la teletienda. Bueno, este post, este producto, tiene un montón de búsquedas, ¿vale? Son, no sé si, varios miles. Entonces, yo entiendo que me pongo en la situación de alguien que quiere exterminar bichos, y se le dicen que puede hacerlo por 50 euros, seguramente va a buscar un montón de opiniones hasta dar cola positiva. Y cuando dé cola positiva dirá, vale, me cuadra, me gusta esto, ¿vale? Entonces, si tú vas a las search de Google y ves que casi todas son negativas, es muy posible que se estén planteando cambiar. ¿Y por qué no lo van a hacer conmigo? Que les estoy brindando información, ¿vale? Sobre esta agencia, ¿vale? Y de hecho, información de calidad, porque compré un post, hablé de ello y demás. Así que, bueno, lo que quiero explicaros es que, en este caso, salvé, ¿vale? Salvé esa dificultad de no tener una demanda, una keyword con demanda, atacando a la competencia, ¿vale? Pero a algunos, seguramente os parecerá una tontería, y a otros os parecerá interesante, diréis, ¡jo, qué tío más listo! Pues no, porque lo he copiado, ¿vale? Aquí os voy a poner el ejemplo. ¿Vale? ¿Conocéis qué listo y rastreator? ¿Los conocéis? ¿Los comparadores de seguros? Vale, pues como sabréis, por lo menos los que os dediquéis a las búsquedas, a SEO, a SE, mi demás, seguramente sabréis que los usuarios de Google escribimos fatal, ¿sí? Entonces, ¿qué creéis que un español medio, cómo va a escribir que listo con K? ¿Vale? ¿Cómo lo va a escribir? Seguramente, que listo. Vale, o sea, esto se lleva a bastantes buscas, ¿vale? Hay bastante gente que busca así, ¿vale? La palabra clave. Entonces, ¿qué hicieron los de rastreator? Posicionaron un post llamado que listo es rastreator. ¿Vale? Y esta sí que os hace gracia porque es más graciosa y la mía no. Pero tenía que meterla porque la ponencia es sobre mí. ¿Vale? Así que, nada, ya tenéis las estrategias, ya tenéis ideas, ya tenéis casos concretos, ¿vale? Porque yo lo que haría, si os ha llamado la atención alguna de las dos webs, porque he procurado traer un producto y un servicio. Así que seguramente os encajará el 90% de los que estéis aquí. Si a alguno le ha cuadrado, mis webs están publicadas, así que las podéis espiar todo lo que queráis, sacar datos y ver cómo replicarlo en vuestros proyectos. Y hasta aquí mi ponencia. Creo que de tiempo he andado bien. Así que muchas gracias, chicos. Y no sé si hay preguntas o cómo va. ¿Sí? Sí, bueno, no sé si tengo que decir yo o... No, no, hola. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, hay ahí. ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo aquí? Hola. Hola. Oye, buenísima la presentación. Me he quedado, lo que más me ha gustado es lo del cluster. A ver, porque esto del SEO cada uno... Entonces, tienes los que te dicen un keyword por post y un post por keyword. Y tú vienes a decir más o menos todo lo contrario. Entonces, sin entrar en otra charla más, si puedes ampliar este tema porque me pareció interesante, ¿no? Vale. Gracias. Muchas gracias porque te haya gustado, me alegro. Vale. Esto tiene fácil respuesta. Yo no lo agrupo ni lo desagrupo por palabra clave. Yo lo hago, lo diferencio por intención de búsqueda. ¿Vale? Siempre que tenga la misma intención de búsqueda, yo voy a meter las mismas palabras clave. Me explico. Por ejemplo, comprar rosa eterna o comprar rosa preservada son diferentes keywords. En este caso, algunos SEO, pues como bien dices, te indicarían crear dos landings, ¿vale? Dos landings, una para posicionar por comprar rosa eterna y otra para comprar por rosa preservada. Y yo te pregunto, ¿acaso el usuario, en este caso, no busca lo mismo? ¿Vale? En este caso busca exactamente lo mismo. Entonces, Google te va a mostrar casi los mismos resultados en los dos casos. Yo lo tiraría exacto, lo tiraría por la misma URL. Yo lo filtro por intención de búsqueda. Otro ejemplo sería diferente, ¿vale? ¿Vale? Comprar rosa eterna o rosa eterna. Una puede ser mucho más informacional que la otra y la otra sí que es más transaccional, ¿no? Entonces, en este caso sí que te la puedes jugar a crear dos landings, ¿vale? Como tengo yo en algunos productos de aquí. Por ejemplo, rosa arcoiris. Tengo un post hablando sobre rosa arcoiris, que es una rosa de diferentes colores y tengo un producto que es comprar rosa arcoiris. Y cada uno está posicionado por su intención, ¿no? En el de comprar está el producto y en el de información está el post. ¿Tiene un color coerción a la otra? Exacto. Se retroalimentan entre ellos. Muy buena pregunta. ¿Alguna más? Hola, buenas. Soy un poco novato en esto, soy un poco nuevo, no ando muy bien, muy hábil. He visto que has usado dominios con extensiones, una global, ¿no? Punto online y la otra punto me. Entonces has jugado con el redactame, ¿no? ¿Esto te ayuda a posicionar? ¿No? Pero antes, esto de los dominios yo creo que se remonta a la época de Jesucristo casi. Sí que es un debate que sigue muy candente, ¿vale? Un punto com posiciona mejor, un punto... Vale, pero esto era antes, ¿vale? Esto era cuando existían los punto info, los punto info costaban unos dos euros o euro y algo, mientras que los punto com costaban once. Entonces yo si me voy a dedicar a hacer maldades, ¿vale? Maldades en internet, voy a comprar el punto info, el punto com. ¿Cuál compraríais? Si vas a hacer guardadas. El más barato, ¿vale? Entonces Google sí que tenía una base de datos, una especie de big data a la antigua, hace unos años, en el que decía, bueno, pues por media, ¿vale? Por media, por matemáticas, un punto info tiene más posibilidad de salir rana que un punto com. Así que le voy a dar cierto... No sé si valor o cómo llamarlo, pero sí cierta desventaja frente al punto com. Pero a día de hoy, yo es que no os recomiendo el punto com precisamente porque tenéis un montón de variedades que os van a permitir jugar con el nombre de marca y es que estos son dominios de 40 céntimos. Me refiero a no si un punto com posiciona más que un punto online, sino el juego de palabras que puedes hacer con... Gracias. El juego de palabras que puedes hacer con un punto D, que no es global, sino que será de Alemania o por ahí, si pese a estar localizado en Alemania, te ayuda a posicionar un definición punto D, barra lo que sea, más que si usas un definición punto com. Ya, ahora te entiendo. Vale, yo creo que los dos te van a ayudar lo mismo, ¿vale? Dependiendo de lo que tú hagas, pero sí que te va a dar más branding el hecho de que tú juegues con el punto D, ¿no? Al fin y al cabo va a quedarte un dominio más bonito para mi gusto, más recordable. Y como el SEO va a tirar cada vez más al branding, va a tirar más a la experiencia de usuario, yo estas cosas las tendría muy en cuenta. Así que yo lo tendría muy en cuenta. Gracias, y por cierto también la charla es perfecta. Me alegro, me alegro que te guste. ¿Alguna más, chicos? Venga, hacerme preguntas que yo luego me voy. Me llevo las webs. Muchas gracias a vosotros.